Hola Speedcubers, hoy día vamos a comparar unos Square One El primero que tenemos acá es el Moju Weilon Salió aproximadamente en el 2017 Esa comparación de muchos Square One de generaciones pasadas, 2016 y 2015 Ha mejorado su mecanismo ya que evita el pop Ese mecanismo tiene forma de hongo Tiene tornillos acá arriba para que puedas ajustar las capas Y vaya mucho más fluido En el 2018 o 2017 salió el X-Man Design Volt Ese Square One es la versión mejorada de los anteriores Kiji Que eran el Kiji versión 1 y versión 2 Ese aquí mejora el giro considerablemente Y su corte de esquinas es un poco menor Porque ese ya no popea mucho o se traba las capas Ese ya viene con la Low Mod Que era pegar la pieza interna con las barras de acá, de los costados Para que al momento de girar Esas piezas de acá no se metan adentro y se bloquea el cubo Luego tenemos acá al Yulong Yejota Ese cubo salió el año pasado, 2018 Ese cubo de acá es como su antecesor de Moyu, el Weilon Pero el núcleo lo han hecho un poco más chiquito Sigue teniendo las mismas propiedades que son de que No hace mucho pop Y además de no ser pop Es bastante estable y rápido Y ahora, por último Los dos Square One que han salido hace poco Los Yuxin Primero la versión normal La que no tiene imanes Ese Square One de acá Es la versión no magnética de los Yuxin Su giro es bastante rápido Y bastante estable Ese de acá, este Square One Tiene dos versiones La magnética y la no magnética Ese de acá es bastante rápida Y puedes ponerle los imanes si tú deseas Además de que su interior primary Le facilita que sea más rápido al momento de girar Y esa es la versión magnética Esta versión de acá Es menos rápida que la anterior Pero más estable En el sentido de que Al momento de girar Digamos No te va a quedar Digamos En el medio Y te va a poder dejar girar La capa del Slice Tiene imanes Y estos imanes Hacen que También Tengas el giro más Preciso Y no Y no se te Y no te haga Lockups En medio del Sol Y ahora vamos a pasar A una resolución De cada cubo Los Scramblers Estarán apareciendo Acá en la parte de arriba Para que ustedes También puedan Intentarlos Y resolverlos Y no te va a quedar Gracias por ver este video Y ha sido un gusto Suscríbanse, denle like Y activen la campanita Para poder ver nuevos próximos videos Gracias por ver este video Gracias por ver este video